¡Hola amiguitos! Hoy quiero compartir un video con ustedes de cómo sacarle las semillas a la planta torenia. Mira, tenemos blancas, rosadas y moradas. Pero esas de allá están terminando la temporada, pero antes estaban hermosas. Debemos tener en cuenta que para sacarle las semillas debe estar así gordita. Mira, sí. En cambio, esta rosada no se puede porque, mire, está recién traída del vivero. Miren cómo tiene eso. Lo tiene delgaditico. Casi ni se mira. Mire, a diferencia de estas dos. Esta es la delgadita y esta es la grande. Entonces le vamos a sacar las semillas a esta. Ahora deben de sacar las semillas con mucho cuidado porque las semillas son pequeñitas y delgaditicas y son pegajosas. Miren, hay hartas. Listo, amiguitos. Ahora ya sacamos todas las semillas. Ahora las vamos a sembrar. Mira, aquí. Aquí están las semillas. Son muy pequeñitas. Pero, miren, las quitamos de la servilleta porque casi no se mira. Porque la servilleta es blanca y ella está bien. Ahora sí. Bueno, amiguitos. Entonces, miren cómo quedó. Están muy pequeñitas, pero no importa porque cuando crezcan, dentro de una semana o ocho días, ya estarán grandes. Y ahora les vamos a echar tierra. Cuanto hay. Suavecito porque... Me está a... Porque miramos. Ya. Ya. Ahora ya tenemos las semillas cubriditas con agua. Ahora les vamos a rociar agua. Entonces le echamos todo el agüita de lluvia. Pero con cuidado porque se pueden volar encima. Entonces hay que dejarlas en la sombra. Y cuando pasen dos semanas o más, ya las vais a tener así grandotas. Pero solamente que esta es un de torenia morada. Y estas están más pequeñitas que estas. Y estas son las bebés que acabamos de plantar. Bueno, amiguitos. Ahora vamos a colocar las semillitas en la sombra. Mira, aquí tenemos más. Mira, así crees. Así cuando se colocan grandes. Y cuando van a terminar la temporada se ponen así todas marchitas. Y... Bueno, amiguitos. Ahora quiero hacerles un recorrido para mostrarles todas las plantas que tiene mi mamá. Mira, estas son las rosadas que ya les había mostrado. Estas son las blancas. Estas son las violetas. Estas son las geranias. Estas son las geranias. Otros pensamientos. Esta no me recuerdo. Esta es otra. Esta es otra. Este es otro pensamiento que ya va a terminar la temporada. Y mirad. Este es el castillo de hadas. Este también es la gente que ni vuelve a hacer gordo. Y esta es la orejita de conejo. Esta es la lengua. Acá hay una lengua de bebé que la arrancamos de acá. Mira, y esta es una mata de sandía. Y esta es una planta toda rara ahí. Que no sabemos qué flor le sale. Y esta es otro cactus. Es muy hermoso. Esta es una suplementa. Acá están las semillas. Acá hay una planta venenosa que se la muerden, se envenena o se tóxica. Estas son las orejas de Mickey, más orejas de Mickey. Y estas macetas se hacen con botellas de gaseosa. Y así crecen estas pequeñas, así. Y le salió una flor bonita. Y estos son los, ¿los qué? Es donde me viene el nombre. Ah, los tréboles morados. Y estos un pino y los caladios. Y estos son una flor roja y pequeñita de este tamaño. Y por último tenemos una petunia blanco con rojo. Y antes teníamos una petunia morada, con morada clarita y se nos murió. Bueno, adiós. Y por último es mi guacamaya. Espero le haya gustado el video. Adiós.